Gente, después de tanto, después de tanta espera, por fin, el episodio 1 definitivo de David Adventures. Oye, te voy a contar la cosa más interesante de la historia. A ver, a ver, cuenta, cuenta, cuenta. Y por fin, por fin mi máquina definitiva está listo. Vamos, me quito bien a tu máquina. ¡Guau! ¡Qué cosa más interesante! ¿Ves? Te dije que era interesante. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Au! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.